Hablemos de la melodía de la muerte. Y no, no me refiero a esta. Me refiero a una que has escuchado mil veces y que después de este vídeo no la vas a dejar de escuchar. No soy el primero en hacer este montaje. Hay como decenas de vídeos en YouTube haciendo montajes de películas en las que aparece el Dies Irae. Es como se llama esta melodía y que simboliza la muerte de un personaje o una tragedia o algo súper dark. Para explicar de dónde viene y por qué está en todas partes, vamos a remontarnos al siglo XIII y a las misas de Requiem. Vamos a ver en qué sitios ha aparecido, con qué textos está asociada y vamos a hacer nuestra propia versión moderna del Dies Irae. Vamos allá. Las misas de Requiem, misas de difuntos, que se hacen cuando alguien fallece, tienen una estructura por partes. Y algunas de esas partes tienen asociados textos en latín y algunos de esos textos, música. Desde por lo menos el siglo XIII hay un texto llamado Dies Irae que empieza con Dies Irae, Dies Irae Solvet Seclum Infabila. El día de la ira, el día del juicio final, este día en el que el mundo se deshará en cenizas. Y en las misas este texto se cantaba con esta melodía, que quedaos con ella porque es muy importante. En algún momento, como Jeff Bezos y su mujer Mackenzie, la melodía y el texto se divorciaron. Y cada uno fue a vivir su vida libre e independiente, conociendo gente nueva, artistas nuevos, situaciones nuevas. Por un lado, al texto empezaron a cambiar la melodía. En el 1500, Antoine Brumel tiene una misa de Requiem que suena así. Pero poco a poco la gente se va atreviendo a hacer cosas cada vez más alocadas. Y si te vas a algo como el Requiem de Mozart, pues de nuevo coge el texto del Dies Irae, pero lo reinventa por completo. Se sabe que a partir de estos textos hay unos 2000 Requiems con la misma letra, pero distinta música escrita. Imagino que hubo miles y miles más que ni se conservan ni se sabe que existieron. Y los compositores se han ido viniendo cada vez más arriba. Y algunos son tan grandiosos y extensos que ya no tiene sentido cantarlos en misa, sino irte a un auditorio a verlos en forma de concierto. Si el día del juicio final en el siglo XIII sonaba así, pues en el siglo XIX sonaba un poquito más intenso. Y para Volsack sonaba de una manera, y para Berlioz de otra. Y claramente en 2020, si un compositor quisiera actualizar este texto a una melodía moderna, solo cabe una opción. E igual que el texto ha ido conociendo nuevas melodías, la melodía ha ido conociendo nuevos settings. Se empezó a usar para representar en música no religiosa cosas chungas, relacionadas con la muerte o con lo macabro. Y ha terminado siendo una especie de meme. Pero espera, espera, espera. Un interludio. Hablemos de la palabra meme. La palabra meme la adaptó Richard Dawkins como un análogo de gen, que para él sonaban más parecidas, gene y meme. Porque igual que hay genes que pasan de un organismo a su descendencia, y es probable estadísticamente que los genes que más ayudan a la adaptabilidad al medio a un organismo, tiendan a pasarse más, y los genes que no, pues, desaparezcan. Pues también las ideas culturales que nos pasamos los unos a los otros, a veces tienden a replicarse y a veces tienden a desaparecer. Y eso es a lo que él llamaba meme. Ahora lo usamos para referirnos a imágenes graciosas en Twitter, pero quiero ponerme muy pedante. Un meme es un elemento de una cultura o un sistema de comportamiento que se pasa de un individuo a otro por imitación u otros medios no genéticos. Os voy a poner un ejemplo. Cuando yo era adolescente, había un meme que consistía en odiar a Justin Bieber, en burlarse de que su música solo usaba cuatro acordes y decía Baby en bucle. Y lo curioso es que yo participaba de ese meme y le usábamos de referente de lo que no hay que hacer, pero yo no escuchaba música de Justin Bieber, no sabía ni cómo sonaba su música. A lo mejor la de Baby la había pillado alguna vez de refilón en algún coche, pero yo no me ponía su música, no iba a discotecas, no sabía ni cómo era su cara porque no había redes sociales y no estaba rollo todo el rato en trending ahí su cara, o la cara de los famosos. Sin embargo, para mí servía para definir un concepto. El concepto del músico pop, que solo sabe cuatro acordes y como que su música es sencilla. ¿Te burlas de él? Luego pensándolo es absurdo porque él cantaba mucho mejor que yo, tenía mucho mejor oído que yo, mucha más experiencia en escenarios que yo y entretenía mucho más a la gente con su música que yo. Pero yo usaba más séptimas. Ja, en fin. Ese meme, esa idea, se me había transmitido. Yo la había incorporado por imitación y la estaba ejecutando, sin entenderla ni procesarla. Era una unidad cultural que se había replicado porque era exitosa. Los memes también pueden ser cosas más concretas, como lo de que para comer hay que coger el tenedor con la izquierda y el cuchillo con la derecha. Dar las gracias, cuando alguien te hace un favor, es un meme. Decir las matemáticas son aburridas, es un meme. Cualquier unidad cultural transmisible por imitación es un meme. Y la definición no tiene nada que ver con que esté en internet ni sea un gif ni sea gracioso. O sea que una melodía que se ha transmitido durante 800 años y ha ido cambiando de forma para mantenerse relevante en un montón de representaciones culturales humanas, es un meme musical. No es una melodía vieja que se ha quedado en una pieza antigua que se reproduce de vez en cuando, sino que cuando hacen el Día de la Marmota y van a hacer que Bill Murray esté atrapado en el tiempo y uno de los días decida suicidarse para intentar romper el ciclo, va a aparecer esta melodía. Hombre, si no estuviera saltando de la cima de una iglesia, a lo mejor habría duda. Pero claramente es una referencia, ¿vale? El que quizás sea mi ejemplo preferido es el de qué bello es vivir cuando James Stewart va al puente a pedir que le devuelvan su vida. Yo la verdad es que cuando empecé a oír esta melodía en todas las películas me empezó a dar un poco de... Ya no, ya. Hay una conspiración, todos están poniendo esta melodía en todas partes porque yo era el único que no lo sabía. En fin, espero que si las logias del mundo se mandan mensajes ocultos lo hagan de manera menos obvia, como con un si bemol 3. Porque, por ejemplo, en El resplandor es literalmente el comienzo de la película. No hay sutilezas. O incluso en El rey león, cuando Scar ordena que maten a Simba, se oyen estas cuatro notas. Kill him. Que ahí me puedes decir, pero Hans Zimmer siempre hace riffs chungos en las cuerdas para como dar epicidad. A lo mejor fue por azar. Pero es que al final de la peli, cuando vuelven a hablar de la muerte de Mufasa, se oye en las cuerdas agudas el día siguiente. Tell them who is responsible for Mufasa's death. Tell them who is responsible for Mufasa's death. En Star Wars suena la cabeza del tema cuando Luke descubre que sus tíos se han muerto. Tiene pinta de que es intencionado porque es de John Williams y a John Williams le gusta mucho meter referencia. Pero vamos, que por salir el 10 y 3 sale hasta en los gremlins de las narices. E incluso el musical Sweeney Todd está todo basado en el motivo del 10 y de todos los temas. Y en la descripción os dejo un vídeo de Sideways que lo explica todo súper bien. Pero hay un último ejemplo del que quiero hablar. Frozen 2. Yo respeto mucho a Bobby López y a Kristen Anderson López. Que han escrito Let It Go, han escrito Remember Me de Coco y son unos dioses. Pero es que decidieron que el tema principal de Frozen 2, Into the Unknown, iba a estar basado en el DS. Into the Unknown, iba a estar basado en el Día de la Vida 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 de la Vida. Convertirá en Ceniza. Acabe en una de las canciones más famosas del mundo acompañando a Elsa en un viaje de setas rodeada de unicornios de purpurina. O sea, maravilloso. Y hasta aquí el vídeo de No. No. Si Bobby y Kristen pueden convertir el 10 y 3 en una canción para Frozen 2, yo solo tengo una respuesta a eso. Challenge accepted. Vamos a ayudar a esta pequeña melodía del siglo XIII a terminar su viaje vital. Vamos a matar al 10 y 3. Dentro. Vídeo. El reggaetón de la muerte. El juicio final. El día de la muerte. Y luego por la noche. ¿Qué? Es el apocalipsis. Ya llegó. Aviso a los colegas. Vámonos. Marcos, Lucas y Juan. A la verdad. Díselo. Hoy vamos a partirla. Pecador. Esta noche vamos a pasarla bien. Soy tu Neron, tú dejarte prenderla. Romanos y corintios. Tienen fe. Mientras no se fe. El low-caut. Ya ven. Y yo te digo. Ya llegó. Aviso a los colegas. Vámonos. Justos y pecadores. Pago yo. Te invito a lo que quieras. Pídeo. Ni agua, ni vino. Yo convierto el vodka en problema. Está fuerte. Yo soy el alfa y el lomero. Te digo. Que los de Frozen pasen nivel. No sé qué acaba de pasar. Pero ha pasado. Si queréis profundizar más en la historia del Diezire. Os dejo un podcast de Luis Ángel de Benito. En el que pone un montón de ejemplos de su uso desde el siglo XIII hasta ahora. Pasando por Mahler, Chopin, Lise, Berlioz. Todo el mundo. Y os dejo también el vídeo de Sideways sobre Sun y Todd en la descripción. Y os dejo también un vídeo con compilaciones de Diezires. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!